bienvenidos a un episodio más con br el hombre de los pinos robin hood muchachos el día de hoy queremos sacar este pescado vamos a ver si sacamos striper vamos a ir al mar ahorita está corriendo el striper el pescado azul que le llaman y el flanders se está empezando a mover muchachos todavía está este frío edad estuvo lloviendo nada menos ayer amaneció lloviendo el día de hoy pero supuestamente se va se va a clarear pues el día de hoy lo que vamos a hacer es como les digo vamos a tratar de sacar carnada viva vamos a usar los jigs o sea pescaditos de plástico pues vamos a ver con qué sacamos el pescado vamos a usar los de los blogs que le llaman los flotadores y vamos a ver en qué muerde el pescado ok ya está muchachos acompáñenme en este trayecto y este no les aseguro a que vamos a sacar pero acompáñenme ya está muchachos conmigo la lava está muy revolcada ¿por qué? no lo sé la lava está fría está muy revolcada el agua pienso que es por todas las lluvias que estuvieron ahora hace unos días pasados este antes de de todo ven, está espumando mucho el mar wow, me siento como si estuviera en una en una tina de de espuma algo se pegó no sé qué es wow, un flander no sé no sé ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! wow 19 este ya pasa muchachos este ya pasa wow esto funciona entonces esto funciona y y y y y y y y y este si muchachos es un blue fish el pescado mas agresivo de aqui de este este si nos lo vamos a llevar este si nos lo vamos a llevar y y y este pescado sangra muchisimo muchachos ese pescado es buenisimo el pescado azul mucha gente no se lo come a mi me encanta ese pescado de verdad porque es muy aceitoso pero no necesito no saber cocinarlo a mi me gusta ponerlo en el en el bracero que suelte todo el aceite y oh señor y y y y y y y y y que otro, se pegó otro pescado azul, creo que aquí ya está la manada acabo de encontrar, si le meto una mano, este me mocha el dedo si le meto la mano no están muy grandes pero están buenos para comer ahorita como les digo nos los vamos a llevar a estos para desangrarlos, necesitamos mocharles uno o echarles este la las agallas para que se desangre creo que anda aquí la manada si no se sale bueno muchachos, este se acabó el día, la marea se bajó, ya no están picando pero no estoy bien, saqué un flander y dos blue fish, o sea dos pescados azules muchachos esto estuvo tremendo, fíjese que calé lo que se llama back tail, la cola de venado y me funcionó, yo nunca había sacado con back tail pues, con este, con de pelo, con jig de pelo y eso me funcionó también los blues, fíjese que los agarré con el pescadito de plástico ahí está, eso es el flander y los dos blue fish, estos son como, también tienen como 14, de 14 pulgadas cada uno este tiene 19, casi estaba pisando las 20 este así es muchachos, este, vamos a cocinarlos, ahorita vamos a ir este, a poner el bracero para cocinarlos, ok, ya está muchachos, nos miramos en un momento muy buena pesca el día de hoy muchachos, el flander, este no lo desescamamos, este lo que hago, o sea, le saco el filete por aquí, por aquí, entonces se le corta, lo que es la mitad nada más aquí esta área, se siente lo que es el espinazo le saco el sol es la mitad y estaлей que ponen un bistec ahí está la piel ahí están los bistecs muchachos del Flander tenemos los pescados estos estos si los vamos a descamar y los vamos a destripar así los vamos a dejar enteros estos vamos a ver ¡Gracias! 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 Muchachos, la receta del día de hoy... Yo, o sea... Cocinar sé muy poco, eh, les voy a decir. Pero mi esposa me ayudó a sazonarlo. Eh... A lo mejor, les voy a decir la receta que ella hizo, ¿ok? Este, este es, este... Mantequilla. Mantequilla... Con... Sal... Ajo... Pimienta molida... Y... Este, ¿cómo se llama la otra? No, romero. Romero molido. Esa es la receta, muchachos. Pero... La mantequilla, hay que desolverla... Para poderla batir un poquito, para ponerle el pescado, ¿ok? Ahorita les muestro cuando se esté cocinando. Vamos a ponerle enteros. Vamos a ponerle enteros. Esto va a estar rapidito, ustedes saben que el pescado no se tarda. Vamos a ponerle enteros. Cuau fibra, ¿esto escucha? ¡Nos los nos fuéis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Wow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!